Hace tiempo que te quiero ver, no puedo olvidarlo de saber Cuando tú y yo nos desvestimos, con tantas ganas, con tanto placer Me tienen loquito sus historias, es que estás más rica, gratona Dime si esta noche voy por ti, pa' que lo vuelva más a repetir Hola bebé, que rico volverte a ver, que rico repetir lo que hicimos tú y yo En ese motel, aquella vez Hola mi amor, tú sabes que aquí estoy yo Para complacerte, para obedecerte, para acariciarte Hasta el amanecer, hasta el amanecer Y es que está más rica que una dona mi amor Me tienen loquito sus historias, es que estás más rica que una dona Dime si esta noche voy por ti, pa' que lo vuelva más a repetir Hola bebé, que rico volverte a ver Que rico repetir lo que hicimos tú y yo En ese motel, aquella vez Hola mi amor, tú sabes que aquí estoy yo Para complacerte, para obedecerte, para acariciarte Hasta el amanecer Hasta el amanecer